Hola, bienvenidos a La Frater. Quiero compartirles un pequeño vistazo a los temas que estaremos tratando en las siguientes semanas durante los servicios. En el mes de junio no te pierdas nuestra nueva serie El Verdadero Valor, donde estaremos tratando los temas El Verdadero Valor del Dinero, El Verdadero Valor del Contentamiento, El Verdadero Valor de la Administración Financiera y El Verdadero Valor de la Generosidad. Esperamos que estos temas sean de bendición para tu vida, toquen tu corazón y nos transforme a todos. Para más información visita frater.org. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.